Acceder a los bateyes y comunidades en el municipio de Consuelo en San Pedro Macorís se ha vuelto una odisea, en especial al pujante y reconocido batey Doña Lila. El camino está bastante malo, no pueden pasar casi los motores ni los vehículos y realmente nosotros estamos olvidados por las autoridades con ese camino. Nosotros pedimos ayuda, nosotros pedimos que por favor sea el síndico, el gobernador, el gobierno, la persona que sea y pueda ayudarnos, los niños que van a la escuela, por favor háganlo, que nosotros estamos con el camino muy malo y queremos que nos ayuden. Agregan que en la zona existen reconocidas empresas, pero que las mismas no les interesa colaborar para resolver la solución del camino. Las empresas que utilizan el camino solamente la utilizan, pero nunca pueden sacar un tiempo, un momento para invertir en lo que es el arreglo del camino. Denunciaron que al parecer esa comunidad no se encuentra en la agenda de trabajo del alcalde del municipio de Consuelo, Johnny Fulgencio, al que calificaron de indolente. Ese camino que va desde la entrada de Doña Lila hasta la salida está muy deteriorado, hacemos un llamado al síndico Johnny, que por favor se recuerde Doña Lila, que nosotros la apoyamos muchísimo y no ha hecho nada por nosotros. Los estudiantes explicaron la difícil situación que atraviesan para ir a la escuela, con tan solo caer una llovizna. Cuando llueve nosotros tenemos que quitarnos los zapatos de los pies, para nosotros coger ese camino a pie y agarrar y salir para ellos, si no, demasiado dolor en ese camino. Cuando llegamos en la carretera, nos llevamos un galoncito de agua en la mano y nosotros nos lavamos los pies en la carretera, lo que tienen que subirse en guagua y lo que tienen que ir para la escuela, a veces quedarse de calcio en el curso. Que por favor, que el ayuntamiento que arregle el camino, que yo soy una de las madres, que salimos a buscar los muchachos a la escuela y ese camino está demasiado malo. Los habitantes de estas comunidades están a la espera de que el alcalde del municipio de Consuelo, así como también el Ministerio de Obras Públicas, intervengan de manera urgente estos caminos vecinales. Ya que afirman que en el estado en el que se encuentran, favorece a que estas comunidades no salgan del atraso. En un reporte especial desde el municipio de Consuelo, provincia de San Pedro de Macorís, para Telenoticias, Odalis Vega.